Hola, ¿qué tal amigos de Pulso? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Este serían de entrevistas que tenemos programado para todos ustedes con los y las aspirantes, los y las candidatas en San Luis Potosí. Decisión 2024 y Pulso Diario de San Luis presenta una charla con los hombres y las mujeres que aspiran y suspiran por un cargo público. Hoy tengo el gusto de saludar a Verónica Rodríguez, quien es candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República. Vero, bienvenida. Muchas gracias Daniel. Así es, soy la candidata al Senado por San Luis Potosí de esta gran Fuerza y Corazón por México, que es una coalición en la que estamos no solo tres partidos políticos, sino una fuerza más, que es la fuerza de la María Rosa. PAN, PRI y PRD. Esos son los tres partidos políticos. Y eso, ¿cómo se combina? Es decir, ya se ha jugado así. Ha habido resultados positivos en algunos estados. En el caso de San Luis Potosí, no lo sé, tú me lo tendrás que decir. ¿Cómo se juega con una coalición en estas ideas en donde el PAN y el PRI han sido eternos enemigos? Así es, fíjate que es una coalición que efectivamente ya tuvo su primera experiencia en la pasada elección, en la que hay que reconocer que no fue fácil, que sin duda el platicar con las bases, el salir con las militancias y sobre todo en algunos municipios donde efectivamente las rencillas pues vienen de muchísimos años y en ocasiones hasta temas familiares. Fue una coalición que sí efectivamente tuvo muy buenos resultados. En el Congreso del Estado, tú sabes que hoy somos la segunda fuerza y fue gracias a esta coalición que se jugó en esa elección. Para este 2024 lo que buscamos es algo muy parecido. Es decir, no queremos solamente el Congreso del Estado. Queremos varios municipios en los que sabemos que la coalición puede ganar, pero también queremos que en lo federal, que es lo que ya estoy compitiendo en este caso yo, tengamos un Congreso de la Unión en la que nuestra próxima presidenta de la República, que seguro estoy, será Xochitl Gálvez, tenga un Congreso que le permita avanzar y que le permita realmente el desarrollo de nuestro país. Verónica, ha comenzado ya la campaña hace algunos días, hace algunas semanas, pero veo poca campaña. Esa es la verdad. Es decir, yo no sé cómo lo vives en tu entorno, pero me parece que la ciudadanía está un poco alejada de las campañas políticas en este momento. Bueno, hay que reconocer sin duda que la ciudadanía nos está exigiendo cada vez más una campaña de altura, no una campaña de show, no una campaña de eventitos en los que pues solamente van a aburrirse. Ellos lo que quieren realmente es escuchar que va a haber una persona que los represente en el Congreso de la Unión. Te quiero platicar que nuestra estrategia ha sido más de tierra. Hemos ido casa por casa, hemos visitado ya las siete cabeceras distritales federales, pero también hemos recorrido otros municipios en los que pareciera que no llega ningún candidato y menos al Senado de la República, que como tú sabes, el Senado es la Cámara Alta. Es un alto honor de verdad el poder representar a San Luis Potosí en esa Cámara en la que vamos a poder defender los derechos y las libertades de las y los potosinos. Pero esta estrategia que hemos nosotros desarrollado de casa por casa, de incluso ir a los semáforos, saludar a la gente, platicar con ellos, más allá de solo proponerles, es escucharlos. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que efectivamente la ciudadanía está desencantada de la política, está desencantada de los políticos, pero nos dicen que les gusta ver a las personas caminando, más a los candidatos y las candidatas. Y cuando los podemos saludar, resulta que coincidimos en varios temas. Coincidimos en las ausencias que tiene hoy San Luis Potosí, y te voy a poner un solo ejemplo para empezar. El caso de las medicinas y de la atención médica. En muchas casas, en muchos lugares, he encontrado a gente preocupada, porque no solamente vivimos una pandemia en la que perdimos muchas vidas, estamos viviendo un día a día en el que si tú vas a surtir una receta médica, imagínate los que cotizan, IMSS, ISTE, no encuentran medicamentos, ¿qué pasa con los que no cotizan? ¿Qué pasa con la gente que trabaja por su cuenta? ¿Qué pasa con la gente que no tiene un seguro social que le pueda atender una enfermedad de emergencia? Hemos encontrado y recogido muchas cosas. Por supuesto, en las que coincidimos y en otras en las que sabemos que tenemos que tomar nota, porque lo que nosotros vamos a hacer en la Cámara Alta es legislar. Claro, también somos gestores, pero tenemos que identificar muy bien con la ciudadanía qué es lo que hace cada quien, qué le compete a cada quien. Y sin duda, por eso yo hablo de la coalición, una coalición tan importante en la que tenemos que ser equipo, en la que no solamente es que llegue Sochi lo que llegue Vero. Es una coalición en la que tienen que llegar también los diputados federales, una coalición en la que tienen que llegar los locales, porque de esa manera podemos hacer sinergia para generar unas mejores condiciones de vida para los potosinos. Que lo pregunto así, ¿Verónica Rodríguez le suma a Sochi de Galvez? Por supuesto. Verónica Rodríguez está haciendo, insisto, una campaña con una estrategia bien definida, en la que lo que queremos es recoger de los hogares que hoy tienen miedo de decir que las cosas están mal, pero que cuando vamos casa a casa y tocamos sus puertas, nos dicen, en la confianza que les generamos en ese toca-toca, nos dicen que ellos también quieren el cambio, que ellos también quieren recuperar al país, que están hartos de lo que este gobierno federal está haciendo por nosotros, que les duele todo lo que nos quitaron. Por supuesto, Vero le abona a Sochi, porque en cada toca-toca lo que hacemos es hablar de ella, de una servidora. Es una campaña en la que vamos juntas, porque tanto Sochi como Vero somos mujeres de trabajo, que venimos de abajo, que hemos empujado y que queremos lo mejor para todas y todos. Dime una cosa, ¿cómo subsanas esto que ya me adelantabas? La ciudadanía está harta de los partidos políticos y quizá tú representas los más tradicionales, los más rancios, perdóname el concepto, PRI, PAN, PRD. ¿Cómo hacer para subsanar esta circunstancia? Efectivamente, yo no puedo negar, porque además vengo de ser presidenta estatal del Partido de Acción Nacional, y lo digo con mucho orgullo, porque yo soy una mujer política que se ha formado dentro del partido y que me he preparado para desempeñar lo que me toca en algún momento. Hoy me toca pelear esta candidatura y sé que estoy preparada para enfrentarla si la ciudadanía con su voto me permite llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, cuando platicamos con las y los ciudadanos, lo que les decimos es justamente que nuestra trayectoria de vida va más allá de venir del privilegio, va más allá de ser siempre la diputada, la regidora, la que va brincando de un lugar a otro. Yo les comento que vengo solamente de ser regidora de la capital, de ser presidente del partido, y que esta es la primera vez que estoy pidiendo el voto directamente para mí. Esta es la primera vez que yo quiero llegar a un cargo en el que vamos a buscar lo mejor para las y los potosinos. Y les comparto mi historia de vida, que soy una mujer que no viene ni recomendada por alguien, ni que sea familiar de alguien y que por eso me hayan dado la candidatura. Soy una mujer que ha formado una carrera partidista y una carrera política que le permite hoy salir a las calles, tocar las puertas, verlos a la cara y decirles que vamos a llegar al Congreso de la Unión, que vamos a llegar a la Cámara de Senadores a dar lo mejor de nosotros, pero más que eso, vamos a llegar preparados para lograr representar dignamente a San Luis Potosí. O sea, si eres política, pero diferente. Soy una política porque no queremos improvisados en un tema tan delicado. Necesitamos llevar a gente preparada. Y yo no puedo llegar a pedirle a la gente su confianza y su voto si no soy alguien que tenga con que, no solamente generar posicionamientos, sino defender los derechos y las libertades. Soy una mujer hecha en política, sí. ¿En qué soy diferente? En que soy una mujer de la cultura del esfuerzo. Soy una mujer, y lo he dicho siempre en muchos espacios, hoy lo repito con más orgullo, que viene pues desde abajo. Mi padre es albañil, mi madre es ama de casa. Y lo digo con mucho orgullo porque gracias a su trabajo, gracias a esas manos callosas de mi padre, yo pude hacer una licenciatura. Después, por mis esfuerzos, pude hacer una maestría, una segunda maestría gracias a mi partido. Y hoy puedo decirle a la ciudadanía, sí se puede. Las y los mexicanos somos aspiracionistas. Las y los mexicanos queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Y yo soy una mujer que representa a la gran mayoría de las y los potosinos. No soy una mujer de la cúpula, no soy una mujer, insisto, de los privilegios. Soy una mujer como todas y todos, que todos los días sale a trabajar para mejorar las condiciones de vida de una niña de 10 años que es mi hija, que se llama Victoria, y que yo sé que merece salir tranquila y en paz a las calles. Dime una cosa, ¿cuál es tu primera propuesta en el caso de que tú llegues al Senado de la República? Algo que me han pedido mucho en las calles y que nosotros ya tenemos considerado de la mano de Xochitl Galvez, que es el tema de seguridad. Me parece que es el tema crucial que hoy México exige, a nivel nacional, pero también en San Luis Potosí. Tenemos que garantizar la seguridad nacional, para empezar, que es un tema que sí le compete al Senado, pero tenemos también que garantizar la seguridad de las y los mexicanos que día a día sufren robo a habitación, robo a vehículos, robo con violencia transeúntes. Todo ese tipo de situaciones tenemos que defenderlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, respetando la ley. Necesitamos aplicar la Constitución como lo marca, pero también necesitamos regresar muchos fondos que nos quitaron. Hoy, las policías municipales no están equipadas ni capacitadas porque este gobierno federal eliminó el Fortacé. Y quizá algunos no saben qué significa eso, pero es el Fondo para la Seguridad Pública, que al eliminarse, por supuesto que nos dejen esta indefensión. Necesitamos regresar muchos apoyos que para las y los municipios eran fundamentales, pero también necesitamos regresar la dignidad a la Guardia Nacional y a los militares. Hoy los tenemos haciendo cosas que no les competen, pero además permitimos que se burlen de ellos, permitimos que pasen por encima de ellos. Necesitamos regresar a los militares, a los cuarteles, para que ejercen su función adecuadamente. Y no creer que con los abrazos vamos a detener lo que hoy estamos padeciendo las y los mexicanos. ¿Observas al mismo tiempo que haces campaña lo que sucede, por ejemplo, hoy en el Senado? Es decir, dime algo que se esté discutiendo en el Senado que creas que sea hoy mismo de interés. Se lo he preguntado a todas las aspirantes. Pues bueno, debo decir que el tiempo en campaña nos mantiene muy ocupadas, pero sin duda, sí, efectivamente, hoy en el Senado, tristemente, pues estamos viendo que si no fuera por ellos, no habríamos detenido muchos intentos de Andrés Manuel López Obrador de querer cambiar la situación del país y cambiar y hacer reformas constitucionales. Yo quiero celebrar que hoy los senadores estén incluso reclamando para quienes ya están en campaña y no han pedido licencia, que pareciera para algunos un tema trivial, pero el caso de Kenia y de Lili Tellez que han hecho evidente que senadoras de Morena, cuando deberían estar presentándose a las sesiones para discutir los temas cruciales de nuestro país, hoy se encuentran en plena campaña y solo van y toman lista y se desaparecen de la tribuna. Sí creo que hoy, no solamente nosotras las candidatas, sino las y los ciudadanos debemos estar pendientes de lo que pasa, porque pareciera que para Morena lo más importante es únicamente cumplir a cabalidad lo que el presidente les manda. Hoy en el Senado tú ves una porra y ves a grito abierto decir que es un honor estar con Obrador, pero no escuchas propuestas reales ni propuestas que de verdad le beneficien a nuestro país y pues mucho menos a San Luis Potosí. Hoy con tristeza puedo decir que veo a otros senadores de otros estados, pero no veo a los senadores de San Luis Potosí. No veo a ninguno de los nuestros fijando un posicionamiento, por ejemplo, en el tema del agua, hablando de algo que le preocupa a los potosinos y que hoy es un tema incluso nacional. No veo a ninguno de nuestros senadores que hoy nos representa en el Estado hablando del tema de seguridad. Todos tienen miedo a hablar, se quejan de los ciudadanos que no hacen algo, pero son los primeros que callan. Verónica, Verónica Rodríguez, ya hablamos un poco de tus cartas credenciales, me dices de dónde vienes, me dices cuál es la fórmula, digamos, de diferenciación entre los políticos tradicionales y tu propia trayectoria, pero en este sentido hoy vienes de un partido en Acción Nacional que tú eras la dirigente estatal y que algunos podrán decir, obvio, eran la dirigente, se iba a poner en la candidatura al Senado. ¿Cómo le respondes a los panistas? Primero les diría que se estilan los partidos políticos y un poco en lo más reciente de la historia de nuestro partido Acción Nacional, que los dirigentes estatales regularmente tomaban la plurilocaluna, es decir, la diputación local, la más fácil, exacto. ¿Por qué? Pues por un tema de algunos, incluso yo misma cuando busqué la dirigencia estatal defendía un poco ese tema de decir, bueno, ¿quién conoce más el Estado que un dirigente estatal? Porque se presume que hace un trabajo estatal, se presume que anda por todos lados platicando no solo con las militancias sino con la ciudadanía. Y pues se estilaba eso, ¿no? Que se iban a la fácil, segurísima. Y entonces ya hacían campaña por todos, pero no tenían ningún riesgo ni ningún problema por llegar. En el caso de Vero Rodríguez, debo decirte que como todos, por supuesto, llegué a pensar que iba a ir a la plurilocaluna. Bueno, pero dadas las circunstancias de nuestro Estado y de nuestro país, hoy se presenta una oportunidad para salir no solo a pedir el voto por Acción Nacional, sino a pedir el voto para Xochitl Galvez, para ese cambio que le urge al país. Cuando se abra esta posibilidad, porque también hay que decirlo, este momento que vivimos de la paridad nos ha permitido a muchas mujeres el poder llevar candidaturas importantes como la es la del Senado. Pero si no viviéramos este momento, tal vez para San Luis Potosí, el siglado o más bien el tipo de género habría sido mixto. Hombres y mujeres podrían haberse registrado. Y tú sabes que en lo mixto, pues tristemente los hombres llevan ventaja. Afortunadamente para San Luis Potosí, el Sen de mi partido determinó que fuera para mujer, que estuviera reservado para mujer. Y cuando esa condición se da, no fui la primera que levantó la mano. Al contrario, yo traté de impulsar a otras mujeres, puse sobre la mesa nombres de otras mujeres importantes dentro de Acción Nacional, lideresas que han construido en sus municipios, y que para mí era muy importante que también ellas empiecen a figurar en el tema nacional. Sin embargo, debo decirlo, pues en una encuesta interna que generó mi partido, pues sí, tomó el escrutinio de varios hombres y mujeres. Y en el caso de las mujeres, pues sí fui la que salió un poco más alta por el tema de ser presidenta estatal y haber estado un poquito más en el escrutinio del Estado. Y en ese sentido, cuando mi presidente nacional me pregunta, Vero, ¿quieres ir? ¿Estás dispuesta? ¿Estás segura? ¿Y por qué las preguntas? Porque es una de mayoría. ¿Por qué hay que ir a caminar? ¿Por qué hay que ganarse el voto? ¿Por qué tiene riesgo? Y porque a pesar de que hoy pareciera que al separarse la coalición de enfrente pretenden llevarse los tres espacios, yo creo que ahí más bien es una de oportunidad muy importante. Pero a pesar de eso, a mí me preguntaron, ¿estás segura que quieres hacer campaña? Y yo dije sí. Sí, porque este es el momento histórico, es el momento que nos obliga a levantar la mano, es el momento de las mujeres. Y Verónica Rodríguez es una mujer de retos, y es una mujer que sabe que cuando se quiere y con toda la actitud, se pueden lograr las cosas. ¿Has visto encuestas? ¿Tienes encuestas? ¿Confías en las encuestas? He visto varias encuestas. Debo reconocer que son la fotografía del momento. No son definitivas, es decir, se van moviendo, porque las campañas son dinámicas. Pueden pasar cosas incluso que cambie lo que hoy pareciera ya está decidido. Sin embargo, sí las tomo en cuenta. Toda la información es importante. La información te sirve para retroalimentar, para redireccionar o para seguir por el camino que vas dependiendo de los números que tú observes. A mí me gusta analizarlas de distintas formas. No me voy únicamente por el flachazo de primero, segundo, tercer lugar, porque creo que no es lo único. Me parece que hay que analizar otras preguntas que se generan en torno a. Tendencias incluso. Así es, negativos, positivos. Cuando hablas de conocimiento, ¿de qué conocimiento estás hablando? Porque te pueden conocer por cosas buenas, pero también te pueden conocer por cosas malas. Y eso no necesariamente significa que van a votar por ti. He visto encuestas de distintas casas. Me parece que a todas las respeto. Sin embargo, creo que la más importante, y esto suena muy trillado, pero es real. Es la que uno palpa en la calle. El 2 de junio se decide, pero cuando tú tocas puerta a puerta, vas sintiendo lo que la ciudadanía realmente observa y lo que realmente quiere. Y yo tengo la confianza plena de que de seguir con esta estrategia, de tocar las puertas y los corazones de las y los potosinos, vamos a tener muy buenos resultados. Bien, en el caso específico del Partido Acción Nacional, tu partido, el que, como tú lo mencionas, te impulsa y que llega vía esta coalición. Ha habido algunos problemas en el PAN. Es más, siendo tu dirigente, los viviste. Claro. Parecía en algún momento como varios PAN, ¿no? El PAN de los Azuara, en algún momento el PAN de Vero Rodríguez, en algún otro momento el PAN de los disidentes, de la disidencia. No entendía yo esta circunstancia. Hoy, de cara a la elección, ¿tú ves un PAN unido? Por supuesto que lo veo unido, pero además déjame contarte. Con el corazón y la mano, Vero. De verdad te lo digo, por supuesto que sí. Y te voy a decir ahorita por qué, pero antes me voy a ir un poquito a la historia. Acción Nacional nace como un partido que busca la democracia, que busca la libertad de expresión, que busca incluso la confrontación de las ideas. Es más, dentro de Acción Nacional hay muchos quienes creen que la unanimidad no es posible. ¿Por qué? Porque nacimos siendo oposición y nacimos siempre en el debate. Entonces, este tema del grupismo ha existido por años. Acción Nacional no se concibe si no hay un debate entre nosotros. Es decir, nuestros órganos internos, como lo es el Consejo Estatal, uno de los más importantes, pues está acostumbrado a debatir todos los temas. Y qué bueno cuando se escuchan todas las voces. Sería peor cuando nadie pudiera opinar nada porque se molesta la dirigencia y entonces hay represalias. Hoy tenemos un Consejo Estatal que puede opinar y decir lo que quiera porque estamos en casa y porque ahí es donde se tienen que discutir las cosas. Pero ese es un tema que se ha vivido por años. Efectivamente, lo más reciente que a mí me tocó, como jefa estatal, claro, lo viví en carne propia, lo viví muy de cerca. Y me parece que lo importante es que la búsqueda de la unidad nunca debe terminar. Debemos procurar siempre llamar a todos y caminar en un mismo sentido. Hoy el sentido se llama México. En Acción Nacional tenemos un principio de doctrina que se llama el bien superior, la nación. Y hoy la nación nos está pidiendo y nos está exigiendo que cerremos filas en torno a ella. Y es por eso que veo un pan unido, porque además de que confío que todos los que somos panistas conocemos a cabalidad nuestros principios, también sé que quienes hoy están en juego, que quienes hoy están buscando una candidatura de mayoría o una pronominal, pues su interés personal de lograr esa candidatura, pues también los invita a cerrar filas. En torno a este gran proyecto que van a nacer. ¿Los puede unir el presupuesto? No necesariamente el presupuesto. A mí me parece que algunos quieren llegar porque de verdad desean lo mejor para San Luis Potosí. Los que sea por el presupuesto, pues bueno. Los hay. Los hay. Y el tiempo los va a acomodar. Bueno, oye, a ver, ¿cómo garantizar que Verónica Rodríguez, como lo decías, va a velar por los intereses de San Luis Potosí? Porque hoy día, como que todos vean a los candidatos de oposición y hablan del presidente de la república y hablan de la estrategia de abrazos no balazos, pero en el caso específico de San Luis Potosí también son oposición. Llevan tres años de gobierno de oposición y veo poco, muy poco en esa idea de equilibrio. Pocas críticas al gobierno estatal, pocos señalamientos puntuales al gobierno estatal y hay quienes dicen que hay que aventar para arriba, pero la oposición yo particularmente no la veo. Tú la viste mientras estabas siendo dirigente del PAN, siendo la jefa del Partido Acción Nacional y cómo garantizar que eso que se vivió pueda repetirse velando por los intereses de San Luis desde un escaño en el Senado. Así es. Mira, yo la vi y la viví. La vi porque, pues obviamente me reunía con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que me parece el Congreso del Estado es el lugar donde tenemos que generar esa oposición. Y lo que yo platicaba con mis diputados y al acuerdo al que llegábamos todos era que había que discutir las cosas desde el principio. Es decir, nosotros no buscamos llegar al show del Pleno y ahí entonces empezar a gritonearnos. No, desde las comisiones había discusión abierta de nuestros diputados y te puedo decir de todos. No hubo uno solo que no señalara cosas en sus comisiones y que, pues si bien es cierto, eran tomadas en cuenta estas observaciones y al Pleno llegaban ya las iniciativas de la mejor manera que nosotros consideramos pues bueno, no veían un show en el Pleno. Pero sí había una discusión en las comisiones. Yo viví la oposición porque desde mi dirigencia estatal por supuesto que señalamos cosas, tan señalamos cosas que resulta que el gobierno del Estado hizo al menos tres cambios en su gabinete de temas muy específicos que nosotros señalamos como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Ecología y ahorita recuerdo la tercera que hicimos, la de pensiones. Hicieron esos cambios de gabinete porque nosotros empezamos a señalar que había ahí deficiencias y que pues quién más que el gobierno del Estado era responsable sobre ese tema. Por supuesto que yo viví la oposición. Claro, nosotros buscamos el comunicar esta oposición de la mejor manera. Hoy tenemos una gran herramienta. Además de ustedes que siempre comunican lo que nosotros expresamos, tenemos las redes sociales y afortunadamente ahí están esos posicionamientos que hicimos, pero también los y las ciudadanas pudieron observar estos posicionamientos desde la comunidad de sus casas y la invitación siempre fue la misma. Que Acción Nacional sabe gobernar y que señala sólo aquello que le perjudica a la ciudadanía porque también hay que decirlo, lo que le va bien a San Luis Potosí pues no lo vamos a señalar, aunque tampoco lo vamos a aplaudir porque es el trabajo que le compete a un gobierno. Dime, finalmente, ¿cómo pretendes ganarle a la maquinaria, la maquinaria de Morena que hoy está en el ejercicio del poder que desde la presidencia en la república todos los días queriendo o no se hace campaña a favor de sus candidatos, de sus colores? Pero que en el caso de San Luis Potosí podría no ser diferente toda vez que gobierna el verde y que como tú le decías, por ejemplo, en la competencia donde tú estás participando en el Senado hay una candidata del verde y hay una candidata de Morena. ¿Cómo vas a competir con ello? Pues mira, como lo hemos hecho desde que nació Acción Nacional. Recuerda que para nosotros nuestras mejores armas son las ideas. La estrategia es muy clara. Vamos a caminar todo el Estado y vamos a presentar propuestas viables. Nosotros no estamos engañando a la gente porque incluso la gente nos dice por favor ya basta de promesas que no nos cumplen y lo que estamos proponiendo son cosas que incluso gobiernos panistas ya demostraron que sí funcionan. El caso del Seguro Popular, el caso de las estancias infantiles, el 60 y más que lo impulsamos nosotros y que hoy lo tienen hasta los 65 años, las becas académicas, pero ojo, becas académicas que realmente garanticen que nuestros jóvenes y nuestros niños estén en las aulas. Hoy lastimosamente están recibiendo una cantidad de dinero que lo dedican en el mejor de los casos en el iPhone de última generación, pero en el peor, nuestras juventudes se están drogando y se están alcoholizando. Nosotros estamos proponiendo cosas que realmente se pueden cumplir y no estamos haciendo una lista ni tampoco estamos inventando porque al Senado vamos a ir a legislar. Al Senado no vamos a ir a hacer ni pavimentación, ni hospitales o algún albergue. No, no, no. Nosotros vamos a legislar y por eso yo hago mucho hincapié que de la mano de Xochitl Galvez vamos a lograr mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, pero nos vamos a centrar en temas cruciales que hoy nos exigen. Salud, seguridad y oportunidades de empleo para las y los jóvenes. Necesitamos de verdad salir a votar todas y todos y aquí quiero aprovechar. ¿Con qué vamos a ganar? Vamos a ganar con las y los ciudadanos que con mucha responsabilidad pero también con algo de temor van a salir el 2 de junio a votar y van a decidir por el cambio porque somos muchos los que estamos hartos de lo que estamos viviendo y somos muchas y muchos los que realmente queremos que le vaya bien a San Luis Potosí. Estamos llevando las ideas a las casas y confiamos plenamente en que la gente que nos escucha llegará informada el 2 de junio y podrá votar libremente pero sé que van a escoger a las y los mejores candidatos que están en la coalición fuerza y corazón. ¿Esa confianza para finalizar es más basada en fe o si hay una estrategia atrás? Porque las encuestas hay que reconocerlo llevan muy abajo a Xochitl Galvez la de reforma por ejemplo fue un asunto digamos que generó sisma incluso en la propia coalición Sí, pero también hay que observar hay un rubro que se llama el aún no decide o él no quiso contestar Hay muchos mexicanos hay un gran porcentaje de mexicanos que van a decidir la elección y que la van a decidir cuando tomen esa responsabilidad en sus manos y salgan el 2 de junio a votar que insisto es lo más importante no estamos basando esto en ninguna fe estamos seguros de que la estrategia que estamos empleando para tocar las puertas y los corazones de las y los potosinos va a dar resultados porque lo que la gente quiere son políticos cercanos no políticos a los templetes a ellos ya no les interesa de estar escuchando a alguien a lo lejos y saber que nunca se van a poder acercar ellos lo que quieren es ver al político ahí en las calles es más me lo han dicho así como anda ahorita saludándonos de mano en mano la queremos ver cuando ya sea senadora queremos que regrese acabo de estar en una comunidad una comunidad muy lejana de Gilitla y ¿sabes qué me dijeron? jamás imaginé que una candidata al Senado estuviera aquí en mi casa es de verdad algo impresionante que no podamos acercarnos a nuestra gente que nos sintamos intocables o nos sintamos no sé qué y que nos mantengamos allá desde el escenario necesitamos aterrizar y aterrizar nuestras ideas claramente en ese sentido insisto la estrategia la estrategia es muy clara caminar platicar y escuchar pero insisto ideas propuestas que son viables sin mentiras para las y los potosíos por cierto hablando de sin mentiras y hablando derecho el PAN impulsó al senador que hoy representa San Luis Potosí ¿no? es cierto sin embargo también hay que decirlo que por cierto ya se fue son decisiones personales las que nos hacen movernos o quedarnos con las convicciones también es cierto y la gente me lo ha dicho hoy la política también nos obliga a observar la personalidad y los valores de cada quien Acción Nacional tiene una doctrina muy clara y su doctrina no cambia la doctrina ahí está y la doctrina es maravillosa pero si alguien en su formación y en su andar decide un día cambiar de valores y de doctrina es una decisión personalísima en mi caso como buena panista que soy respeto la dignidad y respeto las decisiones una cosa es complejo muy complejo es en realidad complejo porque llega y le dice oye vota por el PAN vota por mí estas son mis cartas credenciales y la persona puede decir la de la comunidad de Xenitla te puede decir ok pero ya pasó por aquí alguien que me pidió la confianza voté por el PAN lo hice senador y no regresó es que en el caso de Xenitla sabes que me dijeron que recuerdan que quien les abrió camino para llegar a su comunidad fue un panista fue un presidente municipal panista y la gente lo tiene presente la gente cuando les hablo del seguro popular me dicen es cierto el PAN nos trajo al seguro popular y tenía sus detalles pero funcionaba siempre había medicamentos siempre había quien nos atendiera cuando yo platico con la gente recuerdan los gobiernos panistas y celebran muchas cosas que hicieron es más la gente que no celebra que el PAN gobernaba sabes que me dicen yo voté por otra persona porque ustedes me desilusionaron pero hoy estamos peor que antes y de verdad me arrepiento de no haber votado por ustedes confías en tus cartas credenciales confío plenamente en mi preparación pero confío más en que la gente que nos está escuchando sabe que no es momento de improvisaciones ni es momento de gente que no pueda representarnos la gente que me está escuchando sabe que Vero Rodríguez los va a representar en San Luis Potosí en el Senado en la Cámara Más Alta con dignidad pero sobre todo con mucho arrojo gracias Vero Rodríguez por esta charla al contrario Daniel muchas gracias encantada de estar acá y ojalá que nos volvamos a ver ojalá gracias gracias